Este es KCO Jazz Magnetism 2011, Furious Sessions Sentado en el borde de la cama, vomitando, gritándole a mi madre que en el marco de la puerta está llorando Joder chaval, vas como una curva, tu padre ya a buscarte, esperad ya que suba Estoy borracho mamá, déjame en paz, déjame acariciar la almohada, no puedo más Mucho pollo bravo y demasiado balantáns, pollo bravo que ves en el suelo junto a mis lágrimas Balantáns, como forma de vida, vida perdida por la mujer y la bebida He perdido el rumbo pero soy feliz con soledad, jazz y whisky Pienso si alguna vez quería tener amigos, solo Jesucristo con el diablo se peleaba por hablar conmigo Tú escucha lo que sea más triste, soy un poeta y para mí la primavera no existe Yo fui mi Parantáns, tú y tus historias, yo fui al que amaste y hablan yo soy el que morias Envidias a mis dos locos amantes, whisky y en cafeñerías elevantes Todo depende del tanto de un poco de hielo, mírate, mírame en mi límite, se entiendo Hablas mucho, yo no digo nada, tu rubio bebe rubia, tu chica beba verde Yo con mi Parantáns, yo y mi, yo y mi Parantáns, ¿qué vas a hacer tú? Parantáns, yo y mi, yo y mi Parantáns, ¿qué vas a hacer tú? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!